¿Qué es la construcción del Palacio de Congresos? ¿Qué es la construcción del Palacio de Congresos? La declaración de Santa Teresa de Ávila, que tiene un interés fiscal favorable, lo cual traerá importantes inversiones. O otra, por ejemplo, que fue acelerar algunas cuestiones relacionadas con los regadíos a través de la Confederación Hidrográfica y que se trató en los últimos presupuestos. Y luego, bueno, pues trabajan muchos de los senadores en leyes muy importantes. Por ejemplo, la última, bueno, pues la senadora por Segovia, Paloma Sanz, que fue la ponente de la ley del Guadarrama. O en prácticamente la mayoría de las leyes o de las comisiones, pues los senadores de Castileón bien son portavoces, bien son presidentes, bien son vicepresidentes de comisión y participan activamente en aquellos asuntos que tienen que ver con Castileón.